A consecuencia de la presencia de ciudadanos denominados golondrinos, las elecciones municipales en los distritos de Huanchay y Ranrairca fueron anuladas, pues se dieron hechos que no permitieron el normal desarrollo de las elecciones. Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a elecciones complementarias que se llevará a cabo el 5 de julio del presente año, con la gran diferencia que en esta oportunidad los integrantes del sistema electoral ya tomaron las medidas preventivas, como la verificación de domicilios de los ciudadanos de cada distrito y depurando a las personas que no se pudo comprobar su residencia. La oficina de RENIEC, de acuerdo a lo que es su competencia, ha realizado una verificación de domicilio en nuestros dos distritos de esta región en los que se va a llevar a cabo elecciones complementarias el próximo 5 de julio, como son el distrito de Huanchay y el distrito de Ranrairca. A raíz de estas visitas hemos sido informados por el RENIEC que ciertamente se han observado en el distrito de Huanchay la inscripción de 120 personas y en el caso de Ranrairca, de 17, quienes presuntamente al haber realizado sus últimos cambios de domicilio el año pasado previo a las elecciones del 5 de octubre, presuntamente son cambios irregulares, es decir, personas que aparentemente no vivirían en la zona. En atención a ello, el RENIEC los días 10 y 11 de febrero ha realizado una publicación oficial dando 15 días hábiles para que estos ciudadanos, cuyas relaciones han sido publicadas también en el portal web y también en los diarios de mayor circulación local, puedan hacer algún tipo de tacha u observación. Si no fuese así, ellos automáticamente estarían siendo excluidos del padrón y volverían a su último domicilio anterior al cambio realizado hacia estos distritos. Estos ciudadanos realmente son un número considerable que podrían poner este riesgo de una elección. En el caso específico de Huanchay hablamos de 120 personas aproximadamente, considerando la población del distrito podría tener algún tipo de incidencia, pero bueno, en atención es a prevenir justamente situaciones en las cuales se ponga en riesgo el normal desarrollo del proceso, es que RENIEC ha continuado con este trabajo, que también se hizo el año pasado a raíz de prevenir justamente situaciones de violencia. De cierta manera, con estas medidas preventivas no se podrán eliminar los conflictos electorales, ya que solo se podrá tomar sanciones administrativas y no penales contra los ciudadanos que intentaron influir en los resultados de las elecciones. Lo que ocurre ciertamente es que comprobarse, y en este caso esto ya se tipifica cuando se lleva a cabo el voto a través de un elector que ha hecho un cambio orientado a beneficiar a determinado candidato, y ahí hablamos de delito, pero propiamente no existe una sanción administrativa en este caso, salvo lo que se podría entender volver a su anterior domicilio en su respectivo DNI.